Condenaron con más de 42 años de cárcel en Colombia al estadounidense John Paulus por el feminicidio de la DJ Valentina Tres Palacios. El abogado de la familia de la víctima dijo que están satisfechos con esa sentencia y que se concentraron en probar que fue un crimen planificado. De hecho, que Paulus viajó a Colombia para asesinar a Valentina. Por su parte, la defensa de Paulus dijo que apelará esta sentencia. Como recordará, pues el cuerpo de la DJ fue hallado en un contenedor de basura dentro de una maleta en enero del 2023.